Efectivamente, tenemos un resonador que es de marca de General Electric, es 1.5 teslas, es un magneto bastante poderoso, bastante bueno, da una excelente imagen en cuestión de calidad, no es un magneto pequeño, es uno de los magnetos que son de los más poderosos, de los más sofisticados, en los cuales se pueden ver diferentes partes del cuerpo, ya sea de cráneo, lo más común que piden de cráneo, cervicales, la columna lumbar, la columna dorsal, ya en sus diferentes diagnósticos, bueno, piden a veces estudios contrastados, incluso hacemos unos estudios llamados angiorresonancias, diferentes médicos de diferentes especialidades lo piden. ¿Qué tipo de enfermedad puede detectar? Bueno, pues desde una, por ejemplo, en cuestión de columna lumbar, bueno, desde algún desgaste, verdad, ocio, incluso puede detectar alguna hernia, incluso por parte de nuestro médico radiólogo certificado, verdad, puede incluso detectar ese tipo de cosas y aún algo caso un poco más, digamos, más grave, verdad, algún tipo de cáncer, ya que su médico tratante o algún especialista ya lo esté tratando y esté sospechando eso, se aplica un medicamento llamado gadolinium y con ese medicamento sacamos a flote la enfermedad, solamente dos, en el Hospital México Americano y en otro lugar, verdad, tienen este tipo de resonador. ¿A qué se puede deber que nada más haya este tipo de equipamiento aquí? Tal vez el costo es un poco elevado, el mantenimiento, en sí el equipo es un poco caro, no es un equipo muy fácil de conseguir y los mantenimientos, claro, tienen que estar hechos por ingenieros certificados, verdad.